abiertos un año y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. Mata, mata. Ahí ven ellos, ataques. Víctor Recarregando Recarregando Algo derrubado Víctor 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 Recarregando Víctor 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 Estamos perdendo Controle Víctor 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 La lideranza es nuestra, continúo reforzándolo. Estamos en el volante aquí. Estamos perdiendo el control. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!